¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mejor guerrero de la segunda edad. Sauron te engañó al encargarte de forjar los anillos. Te torturó a ti y a tu familia. Quizá el dolor es lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Pensé que querrías venganza. Pero solo hay una forma de cerrar el círculo. Derrotando a Sauron. Llegó la hora de un nuevo anillo. El mundo de los hombres llega a su fin. Lo he visto. Lo he sentido. En el fuego del monte del destino, un montaraz y un espectro, unidos al morir, crearon el único anillo que podría desafiar al Señor Obscuro. Un anillo de poder. Pero el poder puede cegar a aquellos que lo buscan y hasta los lazos más fuertes pueden romperse. El futuro que vi no puede ocurrir. ¿Qué le brimbo? La muerte te llama otra vez, Montarás. ¿Cómo respondes? Talion. ¡Qué belleza! ¿Dónde la encontraste? Aún me quedan algunos amigos en Cóndor. Dime qué pasa, amor. El pasado es el pasado. Nada puede cambiarse. Hay que abandonar este lugar. Debemos irnos. Ya es tarde. Ya estamos muertos. ¡No! ¡No! Despierta, Talion. El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! ¿Dónde estás? ¡Espectro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice tu nombre, Dalio, 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 Kelibrimbor. Dalio, Dalio, voy a encontrarte. Buscas al espectro. No hay nada aquí más que sombras y muerte. Este lugar me da mala espina. Guarda silencio. Tenemos que derrotarla. Estos orcos se preparan para la guerra. Araña por aquí, araña por allá. Si una de estas cosas me ve de mala manera, voy a matarla. Él espera. ¿Pero por cuánto tiempo? Nunca sabes quién encontrarás. Nos asesinaron. Alguien va a morir por ahora. Y entonces nosतó el reto. Pues nosotó el reto. Se ha pasado a todos los ojos. ¡Tiene el cabecito, Raza! Seguro que es dormido. No he tenido comida decentes Es no hay que ser Espera Montaraz 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 Talio 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 Zain Zain ¡Vamos! 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 Celebrimbor... ¿Pero qué fue lo que te hicieron? ¡Nos hiciste esperar! ¡Libéralo! Una araña no renuncia a su presa, Montaraz. No a menos que haya un premio mayor ante sus ojos. Te llamé aquí por una razón Te ordeno que me lo devuelvas Ahora ¡Papá! Eres valiente Para ser un hombre Pero no será tu espada Lo que lo salvará ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir Todo lo que poseo Lo he dado No todo No todavía Quieres el anillo Me darías el anillo ¿A cambio del espectro? Para despertar junto a él en tu telaraña Soy ella, la araña Y solo trato con la verdad Yo tampoco lo entregaría ¡Papá! Espera ¡Talian, no! ¡No! Aquí está tu premio ¡Oh! 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 Me sorprendes, Montaraz Debe importarte mucho ¡Oh! Ve con tu marioneta Antes de que muera ¡Oh! 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 Nos ordenaste, Tarion Su poder ya era enorme Y ahora le has regalado el mío Deposite toda mi fuerza rectal en ese anillo Entonces debemos recuperarlo ¡Echa la araña! La guerra que viniste a pelear no está aquí El anillo está perdido Observa Mina Sithil Y el ejército del Señor Obscuro que la rodea Mira hacia la Palantir Sauron no va a parar hasta que la Tierra Media sea dominada La Palantir debe ser protegida Mina Sithil Debo confirmar si las visiones de ella, la araña, son reales El anillo está護 El anillo estándar La Palantir debe ser protegida El anillo estándar